muy buenas noches para todos nuevamente bienvenidos a nuestra cátedra de lorencita villegas de santos en esta oportunidad vamos a hablar de que está a cargo de nuestra residente de cirugía pediátrica lina varón bajo la tutoría de la doctora catalina correa vamos a desarrollar este tema adelante lina bueno muy buenas noches para todos como lo refirió mi compañero esteban mi nombre es lina varón soy residente de cirugía pediátrica de la fundación universitaria de ciencias de la salud y el día de hoy en compañía de la doctora catalina correa hablaremos un poco sobre el hichpum neonatal despejaremos algunos mitos y dudas sobre este tipo de pacientes entonces este es un poco de cronograma de la noche hablaremos algo pequeño y corto sobre la definición la epidemiología la embriología algunas de las teorías que encontramos del hichpum la ecografía prenatal los rasgos característicos de estos neonatos que se encuentran los prematuros el examen físico de estos pacientes las imágenes que podemos valorar la biopsia y hablaremos un poco algunos casos clínicos de enterocolitis y de la perforación intestinal entonces como sabemos en la definición sabemos que la enfermedad de hichpum pues es una alteración del sistema nervioso entérico que va a estar caracterizado por la falta de células ganglionares en el plexo submucoso y mi entérico que es causada por una detención prematura de la migración cráneo caudal de las células de la cresta neural hacia el interior de la pared intestinal epidemiológicamente la incidencia va a variar podemos encontrar uno en cinco mil nacidos vivos pero como lo referí previamente en hispán en hispánicos se puede encontrar uno a diez mil nacidos vivos o en asiáticos 2.8 por cada diez mil nacidos vivos se dice que el 90% de los diagnósticos se deben realizar en el periodo neonatal de un 80 un 85% de la patología se va a encontrar como lo refiere el doctor de la torre en el colon recto sigmoide y va a predominar más en los hombres que en las mujeres quisimos traer este estudio de 2014 realizado en reino unido de irlanda el cual identificaba la incidencia de esta patología en su país que como podemos ver al extrapolar con los datos previamente referidos tiene bastante similitud fue una corte de 28 centros quirúrgicos realizada de 2010 a 2012 en la cual el diagnóstico de la enfermedad de hispán se identificó en 305 pacientes dando una tasa de 91% de neonatos con diagnóstico de enfermedad de hispán en este periodo ellos refieren que para esa época se presentaron un millón setecientos veintinueve mil ochocientos cincuenta y cuatro nacidos vivos donde se estimó pues una incidencia de la enfermedad de hispán de 1.8 por cada diez mil nacidos que presentaban pues la patología algunas de las características de sus pacientes era que su porcentaje de neonatos con mayor frecuencia eran los neonatos a término del género masculino blancos y mayores de 2.500 gramos iremos mirando durante la charla si esto es tan cierto o estamos estimando a los pacientes prematuros en cuanto a la embriología no me voy a detener tanto en ella solo recordar datos importantes de esta patología en la cual pues sabemos que el neonato viene enfermo desde la concepción hacia la quinta semana de gestación esas células de la cresta neural que provienen del ectodermo por múltiples factores genéticos no hacen una adecuada migración cráneo caudal y digamos que estas células las células ganglionares pues no van a madurar y no van a encontrarse en la parte caudal de ese intestino primitivo dando como resultado un embrión enfermo previo a su nacimiento recordar un poco de las teorías las dos teorías más frecuentes la primera que existen principalmente por el proceso alterado de la enfermedad de Hirschlund la primera teoría es que las células nunca llegan a la porción distal del intestino debido a la maduración precoz de las células ganglionares que lo podemos ver o identificar con los genes de la endotelina y el SOX10 en el cual disminuyen pues el número de células progenitores disponibles e impiden pues esa migración hacia la parte más lejana o la segunda teoría en la cual las células llegan a su destino pero no se diferencian debido a que hay un microambiente que es inhóspito como lo podemos valorar en el protón cogen red o el factor neurotrófico derivado de la estirpe de células ganglionares que lo que van a inducir es una apoptosis desencadenando pues esta a ganglionosis en cuanto al diagnóstico prenatal digamos que aún no tenemos un gol estándar desafortunadamente este es un reporte de caso realizado por gupta en 2014 que realizó en una revista de medicina fetal en el cual identificaron una madre que tenía 29 años de edad primingestante hacia las 36 semanas de embarazo tomaron una ecografía prenatal y identificaron que el feto presentaba un intestino grueso y dilatado en el colon ascendente no presentaba otros hallazgos asociados referían que el líquido apniótico de este paciente era totalmente normal y que en ecografías previas en realidad no habían valorado ninguna alteración el ecografista en ese momento lo que hizo fue sensibilizar tanto al ginecólogo como a pediatra acerca de los hallazgos y de las posibles clínicas que podría presentar el neonato con obstrucción intestinal y aconsejó en ese momento pues estar atento al paso de meconio en el momento del nacimiento del paciente el neonato presentó un retardo del paso del meconio una distensión abdominal por más de 24 horas por lo cual se llevó a cabo inicialmente una toma de una radiografía abdominal donde podemos identificar la distensión abdominal de este paciente y refieren que posterior a esto realizaron la colocación de una sonda anal aproximadamente seis centímetros se introdujo de esta sonda obteniendo meconio tomaron posteriormente un colon por enema el cual pues identificaba una constricción del sigmoide y una zona de transición que sugerió una enfermedad de Hitchburn realizaron las biopsias con una pistola de Noblet y se dio el diagnóstico en este paciente de enfermedad de Hitchburn se llevó a la cirugía a los seis meses posterior al diagnóstico de esa enfermedad podemos concluir que la precisión de la ecografía en realidad es baja como lo refiere en un estudio Belín y colaboradores al realizar un estudio prospectivo de 15 mil embarazadas con dilatación del colon mediante una ecografía él refiere que identificó tres casos nomás en realidad con sospecha o que eran sospechosos de enfermedad pero siete de estos pacientes eran normales dos tenían arno imperforado y tres tenían en realidad un iliometroneal un paciente presentaba una mal rotación intestinal y en realidad ningún paciente presentó una enfermedad de Hitchburn en el contexto de la dilatación del colon prenatal la sensibilidad y la predictibilidad positiva de la ecografía para la enfermedad de Hitchburn en realidad tiene un rasgo bastante bajo de aproximadamente un 15% desafortunadamente quisimos realizar esta nos quisimos realizar esta pregunta de en realidad cuáles son los rasgos característicos de estos pacientes qué es lo que presentan los recién nacidos con enfermedad de Hitchburn y en la literatura en realidad vimos la respuesta que esta patología en realidad pues varía entonces va a depender de la longitud del segmento agangliónico de la gravedad de la enfermedad y de la edad gestacional del paciente en cuanto a la longitud del segmento agangliónico como no lo refiere el doctor de la torre el 85% de esta patología se va a valorar en la en una lesión recto sigmoidea y un 15% lo vamos a tomar para esos pacientes que tienen digamos que una ganglionosis que puede comprometer todo el colon descendente con dilatación del ángulo esplénico o una ganglionosis total que ya lo habíamos hablado previamente en la otra cátedra en cuanto a la edad gestacional trajimos acotamos nuevamente este estudio de Hitchburn de Reino Unido Irlanda de la incidencia de las anomalías ya que ellos referían que sus pacientes la mayoría de sus pacientes presentaban la patología en mayores de 37 semanas en un 86 por ciento nos hicimos la pregunta de que en realidad si esto era verdad y qué pasaba con esos pacientes que eran prematuros buscamos en la literatura encontramos dos artículos el primer artículo es un artículo de APSA de 2015 en el cual se titulaba la enfermedad de Hitchburn en el recién nacido prematuro un estudio poblacional y una experiencia de 40 años en un solo centro fue realizado en la universidad de Utah es un estudio prospectivo de 1997 a 2011 que se realizó en el hospital primario de Utah con buscando códigos de enfermedad de Hitchburn y pacientes prematuros en su base de datos ellos referían la hipótesis de que los prematuros tienen la clínica y la incidencia similar a los pacientes a término las biopsias y los estudios radiológicos de estos pacientes fueron valorados por un patólogo pediatra y un resultado como podemos identificar los pacientes valorados de 1997 hasta 2011 fueron un total de nacimientos de 617 mil 690 pacientes de los cuales 129 que era aproximadamente un 0.023 por ciento presentaban enfermedad de Hitchburn dando una tasa de incidencia de uno por cada 4 mil 778 nacidos vivos con enfermedad de Hitchburn en cuanto a la incidencia de las pacientes con enfermedad de Hitchburn que eran prematuros del 97 al 2011 refieren que se identificaron nacimientos prematuros 69 mil 931 prematuros de los cuales 18 presentaban enfermedad de Hitchburn y al realizar los porcentajes era aproximadamente un 0.027 por ciento quieren decir que la tasa de incidencia de los prematuros era uno por cada 3 mil 885 nacidos vivos y de los neonatos con enfermedad de Hitchburn se refiere que el 10.7 por ciento puede ser pacientes prematuros y se pueden valorar cada año otro de los resultados que ellos identificaban en estos pacientes es que los signos o la presentación de la enfermedad de Hitchburn en los pacientes prematuros podíamos encontrar la distensión abdominal que es muy frecuente también valorar a los pacientes a término la demora en el paso de homeconio hemesis biliosa la enterocolitis y la ectericia y algo importante que ellos nos referían en su estudio es que el 60 por ciento de esos pacientes se identificó una zona de transición nuevamente cabe recordar que estos pacientes vienen enfermos desde más o menos la octava semana de gestación entonces pues digamos que este colon enfermo ocasionalmente al realizar la toma del colon por enema no vamos a poder identificar esa zona de transición adecuadamente como conclusión de este artículo nos refiere que los resultados de este estudio pues van a cuestionar la creencia común de la enfermedad de Hitchburn que es rara en los bebés prematuros la enfermedad pues de Hitchburn se presenta con una frecuencia en realidad como lo podemos valorar similar en recién nacidos prematuros y las características clínicas dependiendo del nivel de la ganglioniosis también van a ser similares a los pacientes a término en cuanto al segundo artículo es una revisión sistemática de 2014 que hace prem puri en la cual él refiere que la edad media de estos pacientes es aproximadamente 34 semanas el diagnóstico lo dieron aproximadamente a los 18.3 días o tres meses el 80% de estos pacientes presentaba distensión abdominal y sólo un 37% presentaban alteración en el paso de meconia él refiere que en los últimos años se ha registrado una mayor prevalencia de pacientes prematuros con enfermedad de Hitchburn y que en realidad pues se debe consideran en estos recién nacidos que presentan características de intestinos con obstrucción dado que normalmente nosotros cuando valoramos estos pacientes les acotamos digamos que estos síntomas más asociados por su alteración de su dismotilidad por la edad gestacional alteración fisiológica de los pacientes comúnmente prematuros en cuanto a la presentación clínica podemos identificar que se puede ver ausencia de deposición podemos valorar hemesis biliosa en estos pacientes distensión abdominal e intolerancia a la vía oral pero como no lo dice el doctor de la torre esta patología o esta enfermedad es totalmente un espectro podemos llegar a valorar desde obstrucciones funcionales que son leves a moderadas o severas obstrucciones agudas o crónicas valorar perforaciones intestinales o la colitis obstructiva proliferativa que puede ser sutil o grave en cuanto al examen físico recordar que nos van a llamar normalmente por un paciente que presenta una obstrucción intestinal baja que va a tener distensión abdominal que puede encontrarse con ausencia de ruidos intestinales que lo podemos valorar con signos o vitales alterados que debemos valorar en ese momento en ese paciente en la región anal para descartar pues una malformación anorrectal y ocasionalmente pues vamos a identificar esas evacuaciones explosivas de estos pacientes importante recordar que el retardo del meconelos recién nacidos a términos sanos en por más de 48 horas es indicativo de la enfermedad de hispul pero digamos que no va a ser una característica que va a ocurrir todo el tiempo sino que se puede valorar o es variable de un 50 a un 90 por ciento de los recién nacidos pues no debemos abusar en realidad de los supositorios ya que una de las patologías pues más encontradas en los pacientes con obstrucción intestinal que no sea mecánica es la enfermedad de hispul este es un cuadro que nos da el doctor de ratla torre en una de sus charlas en el cual nos hace la diferencia entre la enfermedad de hispul o esa patología o esa obstrucción funcional y la obstrucción mecánica él refiere pues que la obstrucción mecánica normalmente se va a dar por una alteración donde no hay un paso entre esas dos asas intestinales y la obstrucción funcional en realidad tenemos un paso del asa intestinal pero lo que va a tener alterado este paciente como lo sabemos es la parte de la motilidad en cuanto a la radiografía de abdomen no nos va en ese momento a dar mucha luz podemos identificar dilatación de las asas intestinales pero en realidad no nos va a referir absolutamente nada de diferencia en cuanto a una obstrucción mecánica y una obstrucción funcional entonces normalmente cuando nos pasen un paciente con una obstrucción intestinal baja que tiene distensión abdominal al cual ya le hayamos descartado una malformación anorrectal que identifiquemos una radiografía de abdomen con distensión abdominal lo segundo que debemos hacer es el paso de una sonda por la región anal normalmente al realizar el paso de esta sonda por la zona de transición ese meconio que lleva ahí tanto tiempo y que no ha podido pasar por encima de la zona de transición digamos que va a empezar a salir el doctor de la torre refiere que se deben hacer irrigaciones en estos pacientes utilizando la sonda la sonda foli perdón una jeringa de 30 cc la solución salina la lidocaina colocarla pues en el ano del paciente introducirla aproximadamente unos seis centímetros o pasando pues digamos que la zona de transición para así evacuar estos pacientes y disminuirles la probabilidad de enterocolitis al realizar esto de descomprimir se puede decir que el paciente digamos que en la pos irrigación vamos a valorar nuevamente en la placa de abdomen que este paciente que previamente nos habían pasado que tenía una distensión de asas abdominales va a mejorar esa distensión de las asas y digamos que esto nos va a llevar a a pensar en ese diagnóstico de un paciente con enfermedad de Hichprung en cuanto al diagnóstico sabemos que el gol estándar van a ser las biopsias pero pues al tener esa sospecha clínica de la obstrucción intestinal baja que mejora con las irrigaciones debemos ponerles o iniciarles un antibiótico lo segundo que se debería hacer es tomar esas biopsias para hacer la confirmación histológica las cuales deben ser tres centímetros por encima de la línea pectinia y se deben tomar pues a la mejoría de la obstrucción intestinal pero desafortunadamente en nuestro país o en muchos países subdesarrollados no contamos con alguna de las formas más fáciles de tomar este tipo de biopsias que son pues digamos que literalmente en la cama del paciente con una pistola llamada la pistola de nobles entonces digamos que nosotros nos tenemos que llenar de motivos para realizar las biopsias abiertas en estos pacientes y pues digamos que llevarlos a esta anestesia general entonces lo segundo que hacemos nosotros en nuestro medio o en muchos países subdesarrollados es realizar el enema con contraste que en realidad lo que nos va a ayudar a valorar es la longitud de la ganglionosis y como lo sabemos no en todos los casos vamos a ver la zona de transición para recordar un poco de la biopsia endorrectal recordar que se debe tomar dos a tres centímetros por encima de la línea pectinia que con sólo una toma adecuada de una biopsia vamos a tener en realidad el resultado si en realidad obtenemos la mucosa y la submucosa con eso el patólogo nos puede ayudar a realizar un adecuado diagnóstico de los pacientes con enfermedad de Hichmann la tercera el tercer paso que deberíamos hacer sería el enema por contraste como nos lo refiere el doctor de la torre primero no se debe realizar en pacientes que presenten enterocolitis o una colitis ya que vamos a alterar esa zona de transición y no la vamos a ver adecuadamente segundo pues se deben suspender esas irrigaciones de 24 a 48 horas antes y digamos que hacer que nuevamente el paciente presente esa distensión abdominal esa obstrucción vamos a introducir dos centímetros de una sonda delgada que puede ser de 8 a 12 french en el canal anal se va a conectar a una jeringa de 60 milímetros y vamos a utilizar medio de contraste hidrosolubre él refiere que no se debe utilizar barrio si se utiliza una sonda foley recordar que no se debe insuflar se debe inyectar este medio de contraste manualmente muy despacio para controlar la presión y hacer una visualización adecuada de la zona de transición no debemos utilizar frascos o bolsas con medio de contraste elevados y al iniciar las proyecciones recordar que estas proyecciones como lo vemos en las fotos deben ser unas proyecciones laterales para visualizar correctamente esa zona de transición al observar la zona de transición digamos que puede darse por terminado el estudio y no es necesario pues distender todo el colon este es un enema por contraste donde podemos valorar como nos lo refieren las flechas el cambio que hay de esa zona de transición de un segmento totalmente contiñido y posteriormente la dilatación que se hace de ese colon descendente este es un estudio que se realizó en 2017 en el cual se quería valorar preoperatoriamente que tanto se detectaba la zona de transición radiológicamente y cómo la podíamos comparar digamos al realizar el diagnóstico con la parte de la valoración macroscópica del y microscópica de la patología a la resección de al hacer la resección y la cirugía por pull throat fue un estudio observacional prospectivo en el cual se asociaron la zona de transición radiológica y la longitud de la resección intestinal en 192 niños con sospecha de enfermedad de hisprung la cual pues se determinaba la zona de transición y fueron llevados pues a manejo quirúrgico refieren que estos pacientes estaban entre un mes y 13 años de edad la longitud de la resección era más o menos de 10 centímetros de la zona de transición se había confirmado por biopsias de congelación y las características de estos pacientes eran pacientes que presentaban los síntomas más la biopsia y que presentaban un colon por enema donde se identificaba una zona de transición con dilatación proximal del colon encima del segmento espástico o en forma de embudo o en forma forciforme y presentaban unas contracciones irregulares ellos refieren que estos pacientes fueron llevados a manejo quirúrgico en ese manejo quirúrgico pues posteriormente en patología tomaron dos piezas de la pared intestinal obtenida de tres a cinco centímetros por encima y de tres a cinco centímetros por debajo de esa zona de transición y miraron qué resultados eran positivos ellos referían que los resultados positivos para ellos era que por debajo de la zona de transición los pacientes no presentaran células ganglionares y por encima de esa zona de transición se identificaran ya zonas de células ganglionares quisieron identificar las sensibilidad la especificidad el valor productivo positivo y el valor predictivo negativo de estos pacientes esta es una de las fotos que ellos toman de su estudio en el cual valoran un niño de un año de edad en podemos digamos que en la en la fotografía a identificar la zona radiológica la zona de transición radiológica por el colon por contraste en un paciente con enfermedad de hircum y posteriormente en la imagen b vemos esa resección del intestino con la zona de transición y el colon hidratado donde se observaba pues claramente en la resección de del intestino de este paciente también está esta patología pues la llevaron a su parte microscópica y en la imagen a ellos refieren que podemos identificar pues esa ausencia de células ganglionares en el colon que se identificaba de 3 a 5 centímetros por debajo de la parte distal de la zona de transición y en la imagen b ya ese cambio que se realiza de las células ganglionares de 3 a 5 centímetros por encima de la zona de transición en cuanto a sus resultados ellos refieren que al valorar la zona de transición radiológica y los resultados de la patología final los pacientes que se valoraron y que se les realizó pues está el estudio patológico en la parte distal 167 pacientes eran positivos no encontrando esa zona de transición y al valorar la parte proximal de la zona de transición referían que sólo 15 de pacientes eran positivos y 177 pacientes se encontraba digamos que las células ganglionares esto para ellos les da una sensibilidad de la zona de transición radiológica de un 86.9 por ciento una especificidad del 92.1 con valor predictivo positivo de 91.7 y negativo del 86.6 con una p significativa de menor de 0.05 al realizar la correlación de la zona de transición y la parte histopatológica ellos refieren que donde más encontraban la zona de transición y ahí había como esa similitud con la parte de la patología eran los pacientes que tenían la ubicación de la enfermedad en el recto sigmoide en un 88.5 por ciento de esos pacientes pero ya en esos pacientes que presentaban enfermedad más allá del recto sigmoide en realidad al realizar el estudio se identificó no más un 44.4 por ciento la zona de transición en la similitud con los resultados de patología ya como lo podemos ver acá al correlacionar la edad esto es bastante importante yo refiero en que a menor edad de los pacientes era más difícil identificar la zona de transición en los pacientes y más difícil también digamos que al hacer la asociación la asociación con los resultados patológicos de los pacientes en cuanto a otra de las patologías con las que se puede manifestar la enfermedad de Hitchman en los neonatos es con la enterocolitis asociada a la enfermedad de Hitchburn recordemos que se da pues por un no paso de meconio hay una dilatación de ese intestino proximal hay un incremento de la presión intraluminal hay una disminución de el flujo sanguíneo y va a haber una alteración de la barrera mucosa realizando pues una estasis y una proliferación bacteriana entonces estos pacientes clínicamente los vamos a encontrar con síntomas y signos similares a los de la enterocolitis neonatal quisimos traer estas directrices para el diagnóstico y el tratamiento de la enterocolitis asociada a la enfermedad de Hitchburn donde pues en realidad son recomendaciones que dan expertos pero pues hay algunas que son bastante importantes que debemos tomar en cuenta ellos refieren que del 6 al 60% de los niños pre quirúrgicamente pueden presentar enfermedad de Hitchburn que la enfermedad de Hitchburn va a estar mayor asociada en esos pacientes que presentan síndrome de Down que presentan la ganglionosis total que presentan antecedente de enterocolitis previa o historia familiar de patología con enfermedad de Hitchburn que digamos que los signos y los síntomas van a ser totalmente un espectro y que va a tener una incidencia variable desafortunadamente ellos tratan de hacer como un sistema similar a los criterios de Bell con características clínicas inicialmente eran 16 características pero refieren que estas características eran bastante engorrosas y que en realidad pues aún no han sido validadas entonces que digamos que trataron de acortarlo y toman no más digamos que las características como más específicas de estos pacientes haciendo una similitud con los criterios de Bell realizando digamos que grados de la enfermedad refiriendo que puede ser posible puede ser definitiva o severa valorando la historia clínica de los pacientes el examen físico y los encuentros radiológicos entonces dicen que una enfermedad o una enterocolitis asociada a la enfermedad de Hitchburn posible los pacientes pueden presentar anorexia pueden presentar diarrea al examen físico podemos encontrar una distensión abdominal leve y la radiografía en realidad puede ser normal o presentar digamos que una distensión abdominal en los pacientes que tienen una enterocolitis por enfermedad de Hitchburn definitiva los pacientes pueden digamos que en la historia clínica tener episodios previos de esta patología su diarrea puede ser una diarrea explosiva puede valorarse en estos pacientes fiebre algunos tienen letargia al examen físico están con taquicardia distensión abdominal defensa abdominal pueden presentar deposiciones explosivas y en la radiografía digamos que podemos ver tanto hilio como niveles de aire y fluido la distensión de las asas intestinales y es lo que le refieren ellos como el cut off que es como el corte a nivel recto sigmoideo y ya en los pacientes con enfermedad de Hitchburn con enterocolitis ya severa digamos que vamos a tener estos pacientes digamos muy enfermos con el decremento de la percusión periférica hipotensión alteración del estado mental pueden tener digamos que signos al examen físico de peritonitis la radiografía la podemos encontrar con neumatosis y con neumoperitoneo y son estos pacientes los que pues llevamos digamos que a una cirugía de urgencia recordar que el tratamiento de estos pacientes sigue siendo empírico y dirigido pues a librear los síntomas agudos así como controlar los factores que pueden contribuir la patogénesis pero como vemos en todos los grados de la enfermedad el manejo siempre va a ser con antibiótico y con las irrigaciones rectales esto en realidad es lo que nos va a ayudar con estos pacientes ya en esos pacientes que tienen grado 3 que deben ser llevados a cirugía pues digamos que vamos a tener un poco más de de factores en contra en cuanto a otro artículo de revisión que hicimos es este artículo de una revisión de la literatura que realizan en el seminars donde pues ellos digamos que nos dan como puntos importantes a saber en cuanto a los pacientes con enterocolitis asociada a la enfermedad de Hirschbaum para mirar la parte de la prevención y la terapia de estos pacientes y refieren que las irrigaciones de estos pacientes siempre deben ser de rutina que deben ser todo el tiempo y que sobre todo en esos pacientes con demora de la cirugía o con cardiopatía se deben realizar con mayor frecuencia que aunque no está todavía mente comprobado los probióticos como el sacaromisis volardi va a estimular la iga y las proteasas que van a inactivar las toxinas del clostridium difficile y que se pueden dar en estos pacientes que normalmente la clínica de estos pacientes en el 99% de los pacientes podremos presentar distensión abdominal que un 82% de estos pacientes puede presentar diarrea y podemos valorarlos también con vómito, piebre, letargia, sagrado y shock y en la radiografía podemos identificar la ausencia de gas distal, las asas dilatadas, la valoración de los dientes de sierra pero en realidad pues no van a ser 100% específicas de esta patología. Otro estudio que quisimos traer fue o quisimos hablar un poco sobre el uso de los estomas en el tratamiento temprano de la enfermedad de Hichprung, este es un resultado de un estudio de una corte prospectiva que salió en el Journal Pediatric Surgery en 2017 donde el sistema de vigilancia de anomalías congénitas de la Asociación Británica de Cirujanos Pediatras querían realizar o describir la proporción de lactantes tratados con estoma antes de la cirugía definitiva y cuáles eran esos factores asociados con mayor probabilidad de formación de un estoma antes de llevar a estos pacientes pues a una cirugía como tal primaria. Entonces ellos refieren que fue un estudio realizado de 2010 a 2012 de 28 centros quirúrgicos donde digamos que quisieron valorar los factores asociados a la formación de estomas valorando 25 variables. Entonces refieren que en la corte hubo 111 niños a los que se les realizó un estoma antes de la cirugía y 194 a los que no se les realizó. Con este tamaño de la muestra analizaron un poder estadístico de un 80 por ciento para detectar una razón de probabilidad de 6.8 asociada con realización de estoma antes de la cirugía definitiva con un p valor menor al 0.5 y refieren que 305 pacientes fueron valorados de esos el 86 por ciento de estos fueron llevados inicialmente a lavados rectales de esos un 68 por ciento realizaban esos lavados esas irrigaciones perdón en casa el 13 por ciento de una vez dado a patologías a patologías como enterocolitis o perforaciones fueron llevados a cirugía y necesitaron de un estoma y de los de de otros 72 pacientes dado a que no mejoraban con los deslavados fueron llevados a estoma entonces esto nos da un total de 111 pacientes de los cuales eran el 37 6 por ciento de su población ellos valoraron dentro de sus resultados como las indicaciones de qué pacientes se llevaban o se le realizaron en realidad estomas y ellos referían que los pacientes que no podían descomprimir con lavados rectales un 36 por ciento tuvo que ser llevado a la realización de un estoma previo a la cirugía las laparotomías de emergencia eran la segunda causa la sospecha de enfermedad de segmento largo y la enterocolitis asociada pues a la enfermedad de Hitchford también presentaba digamos que mayor indicación de realizar estomas en estos pacientes en cuanto a los factores asociados para la formación de los estomas referían que los pacientes que presentaban una alteración proximal del ángulo esplénico tenían mayor probabilidad de presentar estomas a diferencia de los pacientes que presentaban una enfermedad solo de localización recto sigmoide que los pacientes también que tenían síndromes asociados como el síndrome de down tenían mayor probabilidad de presentar o realizar formación de estomas y que esos pacientes que también digamos que tenían un diagnóstico más tardío se realizaba digamos que una realización de estomas más frecuentemente también referían que en la parte de valorar pacientes que fueran síndromicos o no síndromicos los pacientes pues síndromicos tenían mayor realización de estomas y tenían también mayor probabilidad de mortalidad en cuanto a la conclusión de este estudio ellos refieren que los hallazgos de este estudio pues brindan información sólida que puede utilizarse para asesorar a los padres de los bebés con enfermedad de Hitchford evaluar la probabilidad de que un paciente individual reciba un estoma y proporcionar pues una estratificación de riesgo para comparar los resultados entre pues los centros ya para culminar hablar un poco de la perforación intestinal en realidad no es común tiene una incidencia bastante baja de sólo el 4 por ciento la localización más frecuente es en el ciego o en la apéndice daba la presión intramural perdón alta pues se debe al no poder evacuar esas ceses hay una dilatación hay un aumento de la presión intraluminal del ase intestinal proximal al segmento ganglionico los cual nos va a pues hacer una disminución del flujo sanguíneo en la brecha y va a ser una alteración en la brecha mucosa causándonos la enterocolitis y posteriormente realizando pues como tal la perforación este último estudio es un reporte de caso de un paciente de 30 semanas de edad que presentaba enferme que presentaba pues una distensión abdominal que inició con una letargia alteración en signos vitales le tomaron una radiografía de abdomen con una distensión abdominal como lo podemos valorar hacia la derecha de la diapositiva dado a su estado clínico fue llevado a cirugía y en la cirugía de este paciente digamos que encontraron una perforación intestinal hacia la parte de la apéndice secal al realizar posteriormente la toma de las de digamos que de la patología identificaron pues que este paciente presentaba una enfermedad de hichlum con una ganglionosis total entonces queríamos recordar que los pacientes prematuros digamos que esos pacientes que ocasionalmente tienen enterocolitis que dejamos con estomas siempre se les debe realizar una biopsia rectal antes de realizar la anastomosis de estas colostomías o estas iliostomías que realicemos en estos pacientes ya para concluir recordar que siempre se debe descartar pues en los neonatos con obstrucción intestinal baja la enfermedad de hichlum que la zona de transición en realidad pues no es vista en el 100% de los pacientes con la enfermedad que no se debe infraestimar la necesidad de la colostomía y que todo manejo quirúrgico previo debe realizarse biopsias endorrectales en los pacientes prematuros a pesar de que la patología más frecuente sea la enfermedad de hichlum entonces pues muchísimas gracias no sé si la doctora catalina correa que no se acompaña el día de hoy quiera hablar un poco gracias sí bueno pues muy buena la revisión y sobre todo a veces nos enfocamos como en buscar literatura de series de casos y de estudios grandes pero se nos olvida que los reportes de casos también son una fuente muy valiosa de información y de aprendizajes para todos entonces resalto pues de la exposición que hiciste una una búsqueda de casos muy interesantes específicamente en el tema de hichlum neonatal yo diría que las las ideas o los mensajes para llevar a casa en esta revisión de del neonato con distensión abdominal y vómito y que ha tenido un retraso en la evacuación de meconio es el paciente en el que debemos tener dentro de nuestros diagnósticos diferenciales y lo que nos va a dar el parámetro para para actuar es un procedimiento tan sencillo como pasar una sonda rectal no necesitamos llevar el paciente urgente al quirófano por una distensión y un vómito sino con el hecho de hacerle una placa abdomen y un el pasarle una sonda rectal podemos tener casi que la confirmación o una gran certeza en el diagnóstico y eso nos va a permitir definir cuál va a ser el paso siguiente con ese paciente lo que cambió la el manejo del de de los niños recién nacidos con hichlum ha sido realmente el manejo de las irrigaciones en nuestro medio todavía muchos de ellos y como lo mostraste tú en los estudios que presentaste muchos pacientes todavía reciben una colostomía como manejo inicial de esta patología y eso depende pues del sitio donde desde donde uno esté mirando la enfermedad en países con altos niveles de desarrollo y en centros donde se maneja con mayor cantidad estos pacientes hay hay la experiencia de ofrecerles el manejo con irrigaciones sin colostomía y lograr que el paciente se mejore de la anterocolitis asociada de hichlum que trae desde incluso antes de nacer y llevarlo a un a una edad y un peso un poco más adecuado a sacarlo de esos primeros 30 días de 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 la vida neonatal y poderlo operar de una forma casi que programada para hacerle el descenso primario sin colostomía eso requiere pues de de un grupo de trabajo eso no lo hace un solo cirujano en un hospital pequeño donde no tenga los medios para hacer este procedimiento con seguridad en ese caso la recomendación siempre será y lo más seguro para el paciente será hacerle una colostomía pero en los hospitales grandes y en los hospitales universitarios como es el de ustedes y como es el sitio donde yo trabajo en el hospital militar donde tenemos pues esta posibilidad vale la pena ofrecerle a los pacientes el manejo con irrigaciones y un descenso primario en la medida de lo posible entonces ese es como como el mensaje de llevar a casa placa abdomen sonda rectal irrigaciones y siempre siempre tener una biopsia leída por un patólogo que sepa de Hitchcock antes de tomar cualquier decisión con estos pacientes doc muchísimas gracias por sus consejos no sé si alguien más quiere hablar alguno de nuestros instructores bueno pues en realidad no siendo más agradecemos a todos los presentes el día de hoy en la charla doctora catalina nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad de ayudarnos con esta charla esperamos tenerla en próximas charlas también y a los demás nos vemos en ocho días en otra charla de la cátedra lorencita villegas de santos gracias hasta luego gracias hasta luego gracias. y